No pasa. Bueno, ya estamos aquí, perdón, con Fabrizio Lóruso, que me dice que hay muchos temas. Digo que hay tiempo para abordarlos. Todos bienvenido, Fabrizio. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Ahora empezamos los martes, será el nuevo espacio de Trotamos los Políticos. Sí, ahí apuntan en sus agendas. En lugar de los lunes. Martes, porque sí, cambios de horario de la universidad. Perfecto, entendible. Y agradecerte siempre el tiempo que dispones para venir aquí a platicarte de estos temas. Que luego... No, al contrario. Nos pasan desapercibidos por estar ocupados en el escenario nacional. Así que empezamos. Pero el omnipresente Trump, ¿no? Sí, porque, bueno, el tema de la semana pasada fue sus frases. Insultos. Pronunciadas de manera pública pero informal, ¿no? Con la palabra shithole, o sea, soy yo de la caca, o sea, un baño. Hoyos de mierda. He referido a países, países extranjeros, países soberanos y a sus, más bien, hablando de los migrantes de esos países de mierda, más o menos podemos traducirlo así, en el momento de decidir si renovar permisos para ciertas nacionalidades que pueden caer ahí como refugiados. Y tener acogida en Estados Unidos, los haitianos, los salvadoreños, los de Sudán, países africanos, ¿no? Entonces, esa referencia y además remata. Es una concepción mental del tipo, ¿no? Pues es racista. Es una concepción colonial, racista. De ser el centro del mundo. Sí, sí, sí. Digamos así, de siglo del imperialismo. Hay un grupo de migrantes alemanes que llegaron a Estados Unidos en medio de una hambruna europea también a librarla, ¿no? Es que eso va variando, ¿no? De hecho, hoy hablaba, bueno, Trump hablaba de Noruega como, ¿por qué no vienen de Noruega, de ese país? Bueno, tendrán sus motivos que viven mejor en su país probablemente y no necesitan migrar. Pero, bueno, eso es el suprematismo, como se le llama, ¿no? Esa supremacía branca que caracteriza parte de su entorno, de él mismo como ideología que se revela. Pero, bueno, de eso se ha hablado toda la semana. Pero, digamos, más por abajo de las declaraciones se habla de cómo los aparatos, tantos servicios secretos, pero también sistemas judiciarios, el Congreso, tratan de arginar, de parar, de limitar, pues, la irruencia de Trump, tanto en política internacional como internamente. Él fue votado con un plan de retirarse del imperio. Es decir, dejar al lado, de alguna manera, aislarse, dejar al lado la política externa de control del mundo, ¿no? De gendarmería del mundo. De cerrarse detrás de muros. Pero el sistema americano, es decir, parte del Congreso, los mismos servicios secretos, el ejército, cierta industria americana no quiere esa retirada de la política exterior, podríamos decir, global, ¿no? Bueno, es que la tesis de que hay que defender a los Estados Unidos en las fronteras de los países que son hostiles, no dentro de las fronteras norteamericanas, que es una tesis imperialista, es con lo que está contradiciendo a Trump. O sea, es una visión de derecha medieval contra una derecha imperialista del siglo XX. Exacto, exacto. Hay visiones ahí adentro y hay un contraste. Por ejemplo, un tema importante es la migración, que tiene mucho que ver con México. Hay datos ya de este año que vale la pena revisar, ¿no? De 2016 a 2017, ¿qué ha cambiado, no? Un año de Trump. Sí hubo más detenciones de sin papeles, de clandestinos. 42% más. Más que con Obama. Sí, que el año anterior, que el 16. O sea, en 17 aumentó la detención de sin papeles. Bajó el 50% los refugiados en el país, en este caso también de países como Haití, etc. Hubo más anuncios de expulsión, de prohibir el ingreso. Pero luego no se realizaron como estas prohibiciones para ciertos países, que luego los jueces se echaron para abajo. O sea, sí hubo toda una política de inmigrante. Los siete países árabes. Que ahí estaba vinculado con el terrorismo, según él, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser el terrorismo, puede ser refugiados de otro tipo, puede ser aumentar las detenciones. Pero por otro lado, y es eso que es el contraste, hubo menos 35% de deportaciones. O sea, las deportaciones efectivas, o sea, sí hubo más detenciones, hubo más anuncios y hubo menos refugiados oficialmente en el país, con visa de refugiados, de asilo político, pero sí bajaron las deportaciones. O sea, lo efectivo, efectivo de sacarlos, bueno, se explica. Y hubo menos migración también. Se explica sobre todo por eso. Hubo menos flujo por México. Por varios factores. También el efecto Trump en sí, factores, pero que son estructurales, económicos y que varían de manera macro, ¿no? Más que lo que puede hacer un presidente. O sea, la mayor parte de las deportaciones son hacia el sur, hacia México, hacia América Latina. Sí, se ha estancado, ha pasado mucha gente por aquí, pero ha llegado menos, incluso por México. Han pasado menos a Estados Unidos y una parte mayor se ha quedado en México. Entonces, en sí, por eso también hubo menos deportaciones. Y no hubo un hincapié mayor en el tema de las deportaciones, sí, de Trump. Hubo más otros recortes y otras cosas que acabo de mencionar. Y se quedaron iguales lo que es visas de trabajo y green cards con la época anterior, del 16, por ejemplo. Entonces, en lo que respecta a la economía formal, legal, etcétera, eso se mantiene igual. Hubo menos deportaciones incluso de lo que se preanunciaba. Entonces, esa es la realidad. Las nacionalizaciones. ¿Cómo? Nacionalizaciones. La política, la gente que tiene, está haciendo sus procesos, ya es residente y quiere nacionalizarse. ¿Eso se ha detenido, se ha frenado, no sabes? Eso, si no averigüe el dato preciso, se quedaron igual, o sea, ha quedado igual el número de constantes de visas de trabajo, decía, de green cards, o sea, residencias permanentes, etcétera. ¿Y el DACA? El DACA queda, ese es el punto, el DACA queda todavía en negociación. Pero 800 mil personas que llegaron niños, niñas, a Estados Unidos están en espera de eso. Es una dura negociación entre, más bien el Congreso es el que también puede controlar esto. Y parece que Trump está negociando, como a veces hace, política interior migratoria, o sea, sobre la piel de la gente, con otras cuestiones. Ahora fue más blanda su posición con Irán, por ejemplo. Entonces, hay rumores de que se está negociando, digamos, sacar a los dreamers, o sea, ya negarles ese permiso, ese beneficio, aunque ya sean prácticamente norteamericanos, totalmente estadounidenses. Entonces, negar para que él muestre su fuerza internamente a su electorado, a cambio de que se ablande sus posturas acá beligerantes contra Irán. De hecho, contra Irán se quiso mantener esta semana igual el acuerdo de Obama todavía. O sea, no está imponiendo sanciones a Irán que hubiera podido imponer. ¿Qué objetivo tendría una detente con Irán? ¿Por qué vincularlo al DACA? ¿Por el petróleo? Digamos así, la negociación es, internamente yo quiero mantener mi núcleo duro de votantes y quiero mostrar señales como la reforma fiscal, el intento fallido de la reforma sanitaria, y por lo menos el DACA. Entonces, déjenme, ¿cómo decir?, mostrar mi mano dura contra migrantes, aunque ellos realmente no tienen el estatus de migrante. Y luego se diera estrategias... Y por otro lado, yo les dejo hacer su política exterior como antes, como con los Clinton o con Obama, una política de acuerdos, de realpolitik, sí, pero no basada. Entonces, como que retroceden eso para que internamente haya cierto éxito para ellos. Y quizás por la presencia de Rusia en Siria, para equilibrar regionalmente. También hay una situación complicada propiamente en Medio Oriente y en Irán. En Irán ahora hay una oleada de protestas, por ejemplo. Y un tema que no hemos revisado y que yo leo aquí y allá, de repente, notas aisladas en el país, Fabrizio, y que creo que sería una buena cosa para abordar la semana que entra, es lo que está pasando en Arabia Saudita, con un cambio de poder ahí, de una nueva generación, de un príncipe que está incluso metiendo a la cárcel a sus parientes. Sí, hay un cambio generacional político al estilo de imperios, de sober... ¿cómo llamarlos? ¿monarquías tradicionales de la antigüedad? Bueno, y siguiendo lo que hicimos luego para no desviarnos, pero en medio de una crisis económica por la baja en los precios del petróleo. Esta clase dorada de nobles, que además se propagan porque son centenares, que todos viven con un gran lujo, pues parece que ya no hay manera de mantenerlos, ¿no? Sí, sobre todo porque, bueno, brevemente, Arabia Saudita está perdiendo una batalla que está escondida detrás de muchas cuestiones que vemos, Trump, la guerra, el ISIS, la guerra de Siria, etc., que es la cuestión del petróleo. Ya con los cálculos recientes y con lo que está haciendo Estados Unidos en particular, con el shale gas, o sea, el fracking, le está ganando la batalla y va a ser en pocos años, otra vez, primer productor de petróleo y autosuficiente. No solo petróleo tradicional, sino con el fracking que es en profundidad, implica muchas cuestiones, no andamos en eso, es otra manera de sacar petróleo, con químicos y gas. Se va a convertir otra vez en potencia energética, al parecer, y entonces ahí tenía una batalla con Arabia. Arabia quiso elevar muchísimo el precio del petróleo, en los últimos años, antes del 2014, llegó a los 140 dólares por barril. Entonces, la Asociación de Países Petroleros, OPE, se acordaron para que ese precio subiera. Era una estrategia liderada por Arabia Saudita, para que fuera menos conveniente, digamos así, sacar el... No, creo que es al revés. Es la bajada repentina que están intentando ahora de precios. Hubo una subida hasta 2014. El 3% en Estados Unidos es caro. Exacto, pero para que fuera poco conveniente el fracking, prácticamente el otro tipo de petróleo. Para que fuera poco conveniente eso. Pero yo encontré, pues tendrían que abaratar. Que es muy caro sacar el fracking. Si abaratan, le pegan a eso. Bueno, el otro dominificado es Venezuela, pero bueno, sí. Bueno, lo revisamos luego. Sí, 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 eso lo veo con más claridad. Porque además traes el tema muy interesante de MeToo y del gran debate sobre este empoderamiento de las mujeres líderes de opinión en sus países con respecto al tema del acoso, practicado pues también por hombres de las élites, pero que está bajando a diversos niveles, ¿no? Y que ha provocado pues encendidos debates incluso entre las propias posiciones de feministas. Sí, hubo leadas porque después de... bueno, en MeToo ya lleva un tiempo, ¿no? Pero se volvió a prender la semana pasada porque las francesas también... Después de la pasadena de los Globos de Oro. Sí, sí, sí. Después de los Globos de Oro, pues las francesas mismas... Pero no todas las francesas. No, una parte... Sí, claro, hubo debate también y fueron criticadas y también algunas cambiaron sus posiciones, pero pues mandaron un desplegado, digamos, una carta en Le Monde, pues diciendo que criticaban el puritanismo excesivo de las americanas, del MeToo, pues diciendo que un hombre todavía hay derecho a coquetear, por lo menos no todo es acoso, etc. Hay coqueteos torpes que no son acoso, dice. Sí, puede haber idiotas, pero no necesariamente es acosador. Puede haber toda una serie de matices que dieron al MeToo como para develar su supuesto puritanismo, así no nos pongamos demasiado frías de alguna manera. Entonces se desató un debate también en México, etc. En España muy fuerte. En muchos lados, entre qué constituye acoso y qué no, etc. Es un debate complicado, pero pues digamos que entre... Igual puede ser novedoso para mí, para nosotros, no sé, pero las feministas lo trabajan hace décadas y sí tienen ya bien trabajado estos temas. Nada más que ahora... No, no me parece tan complicado, ¿eh? Digo, detrás del desplegado de Le Monde está sobre todo una mujer, que es Catherine Millet. Catherine Millet, sí. Millet, la directora de una revista de artes que es también autora de libros y que es una gran provocadora, ¿no? Desde una posición estética también y, bueno, pues logró un objetivo. Digo, o sea, quien conozca el libro de Catherine Millet, que es la vida sexual de Catherine M., podrá también entender muchas cosas. Es una mujer empoderada de por sí, que ejerce una sexualidad libre, digamos casi masculina en un momento dado. Pero que no es el caso de la generalidad de las mujeres. Lo que estábamos planteando es, ¿cuántas mujeres en la política no conoces que se han empoderado, que son mujeres fuertes, pero que ejercen un discurso y una práctica política y a veces sexual casi masculina? Y el tema es el cambio de paradigma. Exactamente, exactamente. O sea, es el desplegado que defiende el coqueteo torpe o los avances de un hombre sobre una mujer. Pero defiende, sí. Defiende una práctica sexual quizás milenaria que es patriarcal. Pero que nace, nace exactamente de un poder ejercido de manera masculina. Y que en estratos bajos de la sociedad es brutal. O digamos las obreras de una fábrica en el siglo XIX o en el siglo XX o en el XXI a expensas de patrones o de supervisores sin ninguna manera de defenderse o de líderes sindicales. En México es famoso, por ejemplo, en el sindicato de maestras, los abusos sexuales que sufren las maestras para conseguir plazas de trabajo. Ya no se habla de eso, aquí no se han tocado temas. Pero es un asunto de absoluto desempoderamiento, ¿no? Sí, entonces refuerza la realidad del discurso dominante. No todo es una mujer sentada en un restaurante de la lluviera izquierda del Sena. No todo es libre decisión, incluido el tema de la prostitución, etc. No todo es propiamente libre decisión. Es fruto y parte de un sistema patriarcal armado de esta manera. Entonces reproducir patrones del mismo tipo, hablando de libertad, etc. A veces es contraproducente y lo otro no es puritano. Simplemente quiere exactamente un cambio de paradigma que algunos o algunas a lo mejor ni vislumbran. Entonces dicen, bueno, yo con mi empoderamiento, pues ahí ya le hago una batalla. Pero en realidad no lo está haciendo, en realidad está retrocediendo. O sea, se olvidan los dispositivos de poder que hay en todo eso, que siguen iguales. Además se refiere a una cosa que también está en el centro del debate. ¿Por qué el ejercicio del discurso amoroso, el discurso erótico, el discurso sexual, tiene que ser hegemonizado por los hombres? Y las mujeres siempre ser una especie de factor paciente o pasivo, ¿no? Que tienen que esperar. ¿Es la cosificación o la mujer es objeto de algo? La mujer ha racionalizado eso y ya sabe cómo comportarse para evitar riesgos, limitando su propia libertad, ¿no? Pero el hombre no se ha obligado a racionalizarse. Ejerce libremente una sexualidad. Claro, por un lado está todo eso. Sin acotar, ¿no? Entonces es un poco todos los temas que están en juego para no distinguirlo más entre el acoso y el coqueteo. Aunque cambian los papeles de algunas mujeres que pueden cambiar el papel, las reglas del juego son esas. Y quien las expuso son los hombres. Entonces en ese sentido, si el mitú va para mostrar ese paradigma, denunciarlo, etc., ok. Y si las otras van como para decir que son puritanas, a mí me parece... Yo lo equiparo mucho al tema de la esclavitud. Puede haber esclavos en una sociedad esclavista como la norteamericana o como las antiguas, a los que les fuera muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces incluso se vuelven amos de otros esclavos. Que son hábiles, que son inteligentes, que saben manipular a sus amos. Y dicen, bueno, pues racionalizas la condición y dices, el sistema de esclavitud no está mal, depende de la inteligencia con la que lo manejas. Y puede haber posiciones que digan, no, el sistema social basado en la esclavitud no debe ser. Los hombres son iguales entre sí. Cambiémoslo y modifiquémoslo, ¿no? Sí, sí, es buena comparación. Buena comparación creo que entra perfectamente. Entonces el debate está ahí y es fácil yo mismo, ¿no? A veces pues claramente leyendo y todo despistarse y pensar, sí, bueno, y entonces ¿dónde queda el coqueteo, etc.? No es tanto ahí la cuestión, eso existirá, pero puede existir bajo otras reglas y no cuando hay relación de poder, ¿no? O sea, no se vale, ¿no? O sea, siempre entra algo más poder por gran asimetría entre las personas, ya sea por laboral, en la universidad, en cuestión de edad incluso, etc., etc., etc. Toda una serie de asimetrías que sí vienen de un poder que tiene el hombre. Cuando tú lees noticias, que hay muchas en las redes sociales, en términos internacionales, sobre un hombre que comete abusos, por ejemplo un maestro con sus alumnas, y luego lees la de una maestra que muy probablemente tiene una historia amorosa con un alumno menor de edad, el tratamiento social es radicalmente distinto. Sobre el hombre no deja haber una aura de, pues, se excedió, pero sí, hasta de admiración. No, y hasta se le da la culpa a la alumna, ¿no? Como si fuera lo mismo. Cuando la asimetría es evidente, no solo intelectual, de dados, de lo que quieras, pero de poder, aunque sea un poder chiquito, pero sigue siendo fuerte y si no lo ves, pues, en el otro caso es distinto, pero sí, claro, el trato mediático o de pública opinión que se le da es otro, ¿no? Bueno, pero ¿seguirá vigente ese tema durante mucho tiempo? No, yo creo que ha estado vigente antes, ¿no? Y ahora llega a desatarse así. Yo creo que el gran mérito del Me Too es la visibilidad que le ha dado, independientemente de que se trate de, también mujeres privilegiadas, como las actrices del Star System, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí se dice, pues, hay que seguir trabajando en el tema, yo creo que ya en grupos de hombres. Porque además, pues, toca... Porque luego son los que marcan el debate al final. Nos toca a todos, toca a toda la sociedad, ¿no? Sí, sí, sí. Todos tendríamos que ir a revisar nuestra propia actitud, ¿no? Sí, 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 los errores cotidianos incluso, pero pues, al menos estar más conscientes, ¿no? Muy bien. Sí, sí, de eso. Bueno, pues, seguimos platicando de estos temas ahora todos. Entonces, ya rápidamente, rápidamente, el tema del Papa Francisco, porque me parece interesante. Sí, porque empezó ayer, yo creo, su viaje a Sudamérica. ¿Qué hubo protestas en Chile? Chile y Perú es el viaje. Protestas en Chile por varios motivos. Por un lado están los que se oponen a la vista del Papa como tal. O sea, sectores de la izquierda, sectores anticlericales incluso, sectores que no quieren el gasto del gobierno, que fue bajo, pero fue un gasto de 6 millones de dólares, etc. Por otro lado, hay protestas por, ahora sí, el caso del obispo, de un obispo pedófilo, básicamente, que ya se murió. Es el obispo de Osorno, una ciudad de Chile. Entonces, una iglesia dividida ahí, porque subieron, digamos, a obispo, un compadre de él, digamos, un encubridor o, pues, un cercano de él, que es el padre, el padre Juan Barros, prácticamente, era cercano a Fernando Garabina. Fernando Garabina tenía acusaciones muy, muy pesadas y comprobadas de pedofilia. Entonces, Pablo Francisco, pues, le subió, digamos, de categoría a su cercano. Por eso también hay protestas. Y por otro lado llega, creo que... ¿Francisco que ha sido sensible a este tema? Ha sido sensible, pero resoluciones tajantes y así, incluso en México, o cuestiones, aunque fuera de la memoria de las víctimas, etc., no he visto tanto en la práctica. Ha hablado del tema, ha recomendado orden, pero no ha cambiado la estructura de manera que eso no pase. Como buen jesuita. Entonces, pues, sí, ha hecho un buen discurso hasta ahora. Y la otra parte es que era un viaje, pues, el vocero vaticano ha hablado de un viaje no fácil, pero apasionante. No fácil también porque entra en territorios y va a visitar específicamente territorios indígenas, los mapuches en Chile, digamos, la parte amazónica de Perú, que también tiene cierta adversión en esas tierras, pues, hay una fuerte identidad indígena hacia todavía la historia de la Iglesia Católica en la región durante la conquista, etc. Y la idea, pues, en Perú en especial es dar visibilidad a un tema, también, digamos, acercarse a las comunidades de ahí, dando visibilidad a un tema de la explotación de los metales, que va a ir a una región donde se explota el oro, sobre todo, y muchos metales más que se usan en la industria occidental, de manera ilegal, con una semi-esclavitud, con la expropiación de bosques y florestas, con el despojo, etc. Entonces, ir a visitar ahí como para ese tema de la naturaleza es el que ahorita tienen en común, si queremos verlo así, comunidades indígenas que a lo mejor podían ser hostiles a la cuestión, incluso al catolicismo, pero, pues, la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza, de la madre tierra, sí ha sido un tema de este Papa, también. Entonces, ahí sí encuentra la coincidencia con grupos, comunidades, ya sea amazónicas, de la huracanía, perdón. Araucanes. Araucanes, digamos así, o mapuches. Ahí, y entonces, con eso, es donde le pega ese viaje. Entonces, le sigue complicando más América que otras latitudes, el Papa. Sí, sí, sí. Donde es originario. Bueno, vamos a platicar más la semana que entra. Muy bien. Con el tema de Arabia Saudita, a ver si le vamos a descifrar. Sí, 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 para armar el cuadro bien. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. Voy a una pausa, regreso.